¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy igualmente vestida que en el vídeo anterior porque estoy aprovechando esta mañanita y bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo que me hizo una petición una suscriptora que se llama Susana y bueno, ella quería que para sus amigas, más que para ellas, que hiciera así un vídeo recopilatorio sobre las brochitas así más básicas para las personas que estaban empezando. Yo no había hecho este tipo de vídeo antes porque como ya había tantísima gente pues no me daba cosa hacerlo, ¿no? Pero bueno, como es una petición yo encantadísima de la vida, pues la hago y bueno, deciros que voy a ser específica y voy a hablaros un poquillo de marcas también y es que no sé si escucháis el zoom mío del... ¡Ay Dios mío! De una señora mosca como Lady, que por cierto Lady está ahí y bueno, que empiezo Empiezo principalmente por la base. Normalmente las cremitas nos las aplicamos con las manitas y lo siguiente que viene después, o hay gente que se echa al corrector antes o el corrector después yo voy a empezar por la base de maquillaje, ¿vale? Entonces en mi caso la brocha típica de base de maquillaje es esta, ¿vale? Esta es del botecito de estos moraditos de la marca Ismine de Vine Coins Lo voy a enseñar de estos de aquí Y el principal problema que tiene la gente con este, este tipo de brocha, es que le deja líneas por el tipo de pelo Al aplicar en la base de maquillaje así, pues le dejan las líneas y no se le queda difuminado ni tan integrado en la piel Pero es cuestión de marca, yo por ejemplo con este no tengo problema Lo difumino bastante bien y Ismine integra bastante bien Pero el formato que a mí más me gusta es uno de estos dos tipos, ¿vale? Esta es de Sigma Que de forma redondeada y tiene los pellitos, está mojadita porque la acabo de lavar Pellitos prietos, esta es la F82 Y esta es de Cuastarsen, que es que esta no tiene ni nombre ni nada Que esta es igual pero tiene el corte plano En vez de redondeado, el corte plano Deciros que ya hay millones de imitaciones de estas brochas Las podéis encontrar en Vine Coins y en Ebay súper baratas Vamos, os dejaré el enlace de todas las que recuerde aquí abajito Pero ya os digo, para mí mi favorita es esta redondita, ¿vale? Y las cuadradas Os pondré el enlace y para base de maquillaje líquida uso esta Y en polvo he utilizado esta Pero en realidad para las dos, las dos me gustan Tanto para líquida como para polvo Sigo Posteriormente a nuestra base de maquillaje Hay personas que por su tipo de piel le salen más brillo O necesitan matizar su base porque su base es demasiado... ¿Cómo os digo? Jugosita, ¿vale? Por decirlo de una forma Y necesitan aplicarse polvos translúcidos Que es lo que sella la base de maquillaje O incluso a otras personas que necesitan eso Simplemente se aplican polvos de sol Bueno, pues para ese tipo de polvos Se utilizan brochas más grandes que abarquen todo el rostro Y en ese caso yo os voy a enseñaros estas cuatro ¿Vale? Esta es de Sigma Como veis tiene el corte redondeado, es súper suave Esta es la F30 La conseguí en un grupo de Facebook De compra-venta de maquillaje Que os lo pondré aquí abajito también Lo que pasa es que comprarla en la web de Sigma Sale más caro Porque es que Sigma ahora se ha subido a las nubes No sé por qué, la verdad Esta de Sigma Después enseño esta de Real Techniques ¿Vale? Esta es la Powder Brush Y esta tiene un corte ¿Veis? Esta es más redonda y esta es más plana Porque tiene aquí un pinzamiento en la virola Que hace que no sea redonda redonda en sí Pero vamos que también me gusta Enseñaros esta de Cotools Que me encanta Que esta sí tiene el corte redondeado Esta es de Vine Coins Sale súper barata Y tiene el cortecito Es un pelín más pequeña que la de Sigma Pero vamos Es que no tiene nada que envidiarle Y por último enseñaros Que ya habréis visto en el vídeo anterior Esta de Sephora Que es gordita y redonda También Y bueno, os la enseño, os la comparo El pelito esta es la de Sephora Y esta es la de Sigma Me está pinchando un pelín Y la de Sephora es que es hiper suave ¿Cuál os recomendaría yo? Pues Para tanto para polvos translucidos Como de sol Podéis utilizar la misma brochita Si no queréis tener dos distintas ¿Vale? Porque en realidad No es que no te va a afectar a nada Entonces Esta de Cotools De Vine Coins Va súper bien Yo os la recomiendo Ya lo enseñé en un vídeo Y os la recomiendo muchísimo De verdad Porque te abarca toda la cara Y te lo difumina muy bien Y me gusta bastante, bastante Y esta de Real Techniques Tampoco sale muy cara Yo la compré en eelf.com Que os dejaré el enlace aquí abajito Con el código este de descuento Y todo el rollo Para la primera compra Y salía 8 euros Creo recordad a mí Que tampoco es cara Y esta es la que más uso ahora Para los polvos de sol Os explico por qué Pues porque Esta me deja menos producto Que esta Esta de Cotools Me deja más producto Entonces en verano Que yo no me puedo poner bonita la cara Por el tema de las manchas De cuello para abajo Soy morena Y de cuello para arriba Soy más blanca de la leche Entonces Esta de Cotools Me vale muchísimo Para aplicarme Más polvos de sol Vale Pero vamos Que estas dos Os servirían Súper bien Esta La verdad es que Os gustaría las dos Tanto para polvos translúcidos Como para polvos Estoy hablando de brochas económicas Vale Porque ya esta se sale Y esta si la encontráis de segunda mano Pues también os viene bien El problema yo digo Es que muchas veces Me pincha Vale Sigo después de los polvos De solos polvos translúcidos En el rostro Para brochas de De aplicación De colorete Hay multitud De tipos de brocha La normal Es una redondeada Es la básica Esta es de Real Techniques Es la Blush Brush Tiene un corte redondito Es chiquitina Y te abarca Del polvo hacia afuera Y es Esta también Súper buena Me gusta muchísimo Para aplicar el colorete Te lo he dejado Todo muy infuminado Vale tanto para en crema Como para en polvo Porque son las celdillas Las fibrillas De esta sintética Y esta os la recomiendo Esta como para colorete Va genial 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 Que pasa que también Si queréis hacer colorete Y contorno Y no queréis tener Dos brochitas Por ejemplo Este tipo de brochas Así De corte biselado Que se usa también Para colorete Como podéis apreciar Están manchaditas Esta es del set Este que os he enseñado De aquí Y esta es de Sigma ¿Vale? Esta de Sigma Es la F40 Ahí podéis ver Y como veis Tiene el corte Así Biselado Y esta Para colorete Me gusta muchísimo También Y te vale Para el contorno El contorno Ya os lo expliqué También en un vídeo Quiero recordar Es para definirlo Definirlo El tipo de cara Para hacernos Por ejemplo La carita más delgadita O la letra de la ría En fin Para multitud de cosas Y si queréis Tener dos brochas En una Pues esta viene Estupendamente Lo que pasa es que Tenéis que lavarla Porque si os aplicáis Un colorete rosa Y después el contorno Lo hacéis Que es lógico En tono más oscuro Que vuestra piel Pues vais a estar manchando Constantemente Una y otra Pero bueno Para contorno Este tipo Por eso yo os recomiendo Este set de Buying Coins Os lo recomiendo Cien por cien Porque es que tienen Todas las básicas A lo mejor la de polvo Que trae Que es esta Que es un corte Plano No No hace mucho Tirín En realidad Es súper suave Pero No es tan gordita Para abarcar toda la cara Pero el apaño Lo hace ¿Vale? Y además Es que el set Es buenísimo De verdad Y bueno Ya como colorete Y cosas varias Pues por ejemplo Tenemos esta mofeta También que se aplica Para colorete Esta yachillo Que es de El enlace En la cajita De información ¿Vale? Y yo me quedaría Con esta O con la de Realty Con una de la dos ¿Qué más? Sigo Bueno ya voy Para el tema De los correctores No os lo he nombrado Yo es que No me aplico Corrector Normalmente Pero si es que Me compré Una brochita Y os vale La gente Es que utiliza Multitud de brochas Para aplicar Los correctores Yo os voy a enseñar El que yo me compré En su día Que es este sintético Que es como un pincel De sombra En realidad Pero sintético Porque normalmente Los correctores Son en cremita O líquido Entonces Pues para la zona De la ojera Quien tenga ojera O yo por ejemplo Las manchitas Este tipo Viene bien Pero claro Hay gente Que se aplica El corrector Con este tipo De brocha Que es pelito natural Y tiene los pelitos sueltos Y se aplica El corrector Con este tipo De brocha Entonces Es cuestión de broma Ya no sabría deciros Pero vamos Lo normal Lo que está estipulado Es este ¿Vale? Pero ya Para gustos Colores Sigo ya Con los ojos Bueno Los ojos Básicamente Uno De base Para aplicar sombra Normal y corriente Así De pelito natural Este es de Mercadona Pincel Sobra Pony Este es de los antiguos Os voy a enseñar El que viene En el set Este de Rosita Que es este Que es que Vamos Son Iguales Vienen Igual de bien Uno Para aplicar La sombrita Base Normal en todo El párpado Móvil Otro Para difuminar O realizar La V Que siempre nos hacemos O aplicar Más sombritas oscuras O sombras De transición Pues utilizan Pinceles para difuminar De este tipo Los rositas Son del botecito Que os digo De It's Mind De este De Vine Coins Y este es de CuastalSense ¿Vale? Yo es que Mis primeras rochitas Fueron de ahí Entonces por eso Tengo muchas de ellas Pero ya hace muchísimo tiempo Que no compro Bueno Deciros que Esta Para mi es la mejor Del set Porque con este corte Bicelado Puedo realizar La V Pues apoyo aquí Y subo Y voy realizando La V Y me difumina Muy 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 bien Esta Para terminar El difuminado Que es con los pelitos Estos sueltos Y es súper parecida A esta De la marca Zoeva ¿Veis? Es súper parecida La de Zoeva Es la 228 Y esta También difumina Muy bien Pero es más Precisa Tiene más Deposita más La sombra Concretamente Y después Difumina Entonces Yo me quedaría Con las del botecito De Ismael Que son Estas dos Y os he dicho antes Que esta utilizada Para dos cosas Pues para Eso Para realizar la V Y para aplicarme después Sombra Debajo del arco De las cejas Para mí es muy precisa Entonces yo creo que Estas dos Son indispensables Una para difuminar Y otra para aplicar Realizar la V Y aplicar sombrita Debajo del arco De las cejas Para mí son Indispensables Las dos Por último Si queréis O difuminar O aplicar sombrita Justo En la línea de pestañas O en el lagrimal Que necesitáis Más precisión Que una brocha Tan grande Para el lagrimal Porque no tiene sentido Pues también Existen brochas Así Tipo boli Que le dicen Porque tiene Esta formita de punta Yo os enseño dos Una más gordita Y otra más Delgadita La delgadita Es de Sigma Y la otra Es del botecito Este de Ismael Las dos Tienen formita de punta La de Sigma Es la E30 Y deciros que eso Tiene una formita En forma de punta Es muy precisa Y ya esto Ya es para más detalles Para el lagrimal O difuminar Una línea Encima del ojo O debajo Es para detallitos Más precisos Ya según Vuestro Seguimiento De maquillaje De ojos Si tenéis Hacéis mucho maquillaje Elaborados Pues entonces Si os vendrá muy bien Si no Pues con Cualquiera De este tipo Incluso Para el lagrimal Os puede servir Ya Vuestra Según Vuestra demanda Lo que queráis Y por último Para difuminar Lápices Aparte De esta de tipo boli Si no la queréis O para aplicar El delineador En crema Más que nada Podigo Podéis utilizar Este tipo Cajal Que es lo que se llama Pincel difuminador de cajales Este es de Mercadona Y me encanta Lo tengo desde Que salió Es biselado Es sintético Y es para aplicar El eyeliner ¿Vale? Indispensable Si sois de aplicaros Mucho eyeliner Si no os gusta el eyeliner Encima Pues no Os es necesario Y por último Lo que me queda Serían los labios Pero yo los labios No utilizo pincel Pero vamos Cualquier chiquitito sintético Tipo Este Que está manchadito Este lo uso para el El eyeliner también Y estos son Ya os digo Del botecito de Ismael ¿Vale? Y ya está Para mí Esos son los indispensables Os lo voy a ir enseñando Así por separado Está hecha ¿Vale? Os he dicho De base De polvos De colorete Y ya para ojos Esta de aquí ¿Vale? Ahí Adiós Adiós Que estoy empezando Os lo recomiendo 100% Buscáis Mycoin Que Completísimo Completísimo Y trae Y trae A ver Aquí están La voy a poner toda Las de ojos Son todas Vamos Y sale todo el set Pues no sé si son 13 euros O 14 euros Todas 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 Y la verdad es que Todas son de utilidad Espero que os haya gustado Cualquier duda que tengáis Ya sabéis Aquí estoy Me escribís Lo que queráis Tengo correo Twitter Facebook Todo 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 Lo tenéis aquí abajito Y todos los enlaces De todas las brochitas Os las pondré aquí abajito ¿Vale? Y nada más Que me despide Que un besito enorme Y muchísimas gracias por verme ¡Muaka! Hasta luego